El colegio de bachilleres está recibiendo, tiene 600 alumnos ya este semestre próximo. El tecnológico recibió al 100% de quienes demandaron un espacio, es decir, ya tiene 850 alumnos, el tecnológico de Jiménez. Y la universidad tecnológica tiene, ha recibido a 200 alumnos en este semestre. Gracias por ver el video.